Hola amigos, buenos días, este, pues bienvenidos a un nuevo video, miren, pues ayer 14 de noviembre, este, como saben y recuerdan, pues, es el tercer aniversario loctuoso de Memo y de Tania, que en paz descansen, este, nos encontramos, pues, muy tristes, la verdad, este, les queremos informar que este año, pues, lamentablemente no pudimos ir a Patsingán por cuestiones de salud de mi mamá, este, gracias a Dios ya va mejorando cada día y, pues, esperemos que, que todo normalice. Este, también les quiero agradecer en este video por todas las oraciones que han hecho, tanto para mi mamá, para Memo, para Tania, para toda nuestra familia, muchísimas gracias, de verdad que, que es muy lindo leer todos sus comentarios bellos. Este, en este momento, les voy a dejar con Jorge, algunas palabras que él tiene para Memo y para Tania, este, y antes que nada, pues, yo quiero decir que era para mí Memo y Tania. Bueno, pues, para mí Memo y Tania fueron unas personas muy maravillosas, muy luchistas, este, yo, si les platicara cómo me llevaba con ellos, tal vez que había momentos que si eran, pues, pues, como todo, molestias, pero yo me quedo más con lo bueno, Memo me apoyaba bastante, la verdad es que, pues, cuando yo tenía algún problema con Jorge, Memo siempre, pues, me ayudaba, este, ustedes veían cómo querían tanto a Gabriel, y pues, para mí, ellos fueron unas personas maravillosas, maravillosas, la verdad, no sé muy bien cómo expresarme, porque tengo sentimientos encontrados, pero, muy orgullosa de haber sido sus compadres, que fue muy poco tiempo, pero, gracias a Dios, pues, supimos elegir unos buenos compadres como Jorge, y, este, unos, unos padrinos que amaron a mi hijo. Tania, pues, al igual, me llevaba bien con ella, muy bien con ella, este, igual, había momentos buenos, había momentos malos, pero, pues, con los buenos se queda uno, me encantaba cómo, cuando, igual, yo tenía un problema o ella tenía un problema, teníamos la gran confianza de, pues, platicárnoslo, verdad, este, ya, si yo con Jorge o ella con Memo, nos platicábamos las cosas, también de tenernos una gran confianza de que, pues, ella se cambiaba en el cuarto donde yo estaba, nada más me decían, no es, a voltear, puñes, y yo, no, no, no volteo, y luego le decían, ya, ya voy a voltear, pero, pues, de broma, la verdad que fueron unas personas muy maravillosas, mmm, qué más les puedo decir, amigos, la verdad, no, no me sé expresar, pero, gracias a Dios por, pues, haberme dado este hermano tan luchista, que, pues, ustedes saben que a todo le hacía, a todo le echaba ganas, maestro, carpintero, herrero, este, albañilero, o no sé cómo se puede decir, pero, pues, aquí en este hogar que estamos, pues, saben que él empezó la construcción, entonces, muy orgullosa, la verdad, de todo lo que hicieron ellos, este, de estos grandes maestros. Bueno, pues, los dejo aquí con este siguiente video, de, pues, Jorge, y, este, y ya después de que pase el video de Jorge, pues, les voy a mostrar, pues, les voy a mostrar un video que traté de sacar las partes donde más salía Tania, porque, pues, como ustedes saben, pues, le daba bastante pena, entonces, este, pues, sí, salían los videos, pero fue de buscarle y buscarle para, pues, así poderles enseñar a ustedes. Espero que les guste mucho y, pues, muchas gracias. Este, nos vemos en un próximo video. Bueno, amigos, pues, como ya lo dijo Yuli, hoy es el tercer aniversario luctuoso de mis compadres, pues, les voy a platicar un poco de lo que yo conviví con mis compadres, la verdad es que, pues, mi compadre era una persona que cuando tú estabas al lado de él, pues, te inspiraba confianza. El tiempo que yo conviví con él, la verdad es que, pues, fueron momentos inolvidables porque él fue una de las personas que me inspiró a salir más de mi rutina porque, pues, yo era una persona de que, pues, se la pasaba trabajando y cuando salía, pues, iba con amigos y ya después de estar con amigos, pues, me iba a la casa y, pues, él me inspiró a convivir más con la familia porque, de hecho, yo cuando estaba con Yuli, yo no convivía tanto con ellos por el simple hecho de que, pues, yo tenía muchas inseguridades y, pues, él fue el que me fue como hablando un poco más a decirme, vente, vamos para acá. Este, yo le decía, no, ay, así, no, mejor vayan ustedes, yo me espero aquí en la casa y, pues, la verdad, él fue el que me jalaba siempre, me decía, vente, me hablaba por teléfono, compa, ¿dónde estás? No, pues, aquí, que en ese tiempo todavía no éramos compadres, me decía, cuñao, y yo le decía, no, ¿qué pasó? Y ya, pues, me decía, vente, este, vamos a hacer una comida o vamos a hacer esto, vamos a salir y, pues, gracias a él fue que yo, pues, pude salir a varios lugares cuando él me invitaba que me decía, vente, vamos a grabar o acompáñame a grabar y, pues, ahí fue cuando yo empecé a hacer como una relación más cercana con él y con mi comadre. Empezamos a salir a viajes, me llevaba a un lado, me llevaba al otro, que, de hecho, en algunos videos, pues, yo no salía por lo mismo que yo le decía, no, no, no me grabes al principio porque yo tenía muchas inseguridades y me decía, mira, te voy a grabar y te voy a enseñar el video y si ves que no te gusta cómo sales, pues, ya quito esa parte. O sea, era muy comprensivo y cuando yo le decía, no, pues, quita esto, quita el otro, pero, pues, era muy rara a la vez porque, pues, él me decía, no, no hay problema, de todos modos, fíjate, este, aquí está todo bien y así, o sea, inspiraba confianza. Cuando él empezaba a entregar, este, los apoyos, cuando muchas personas le, le, se empezaban a contactar con él, pues, la verdad se ponía muy, muy feliz porque me decía, mira, este, ya me marco esta persona, me marco el otro y, pues, yo veía con el simple hecho de que, pues, a cada rato cuando estábamos, cuando estábamos conviviendo con él, pues, a cada rato le entraban llamadas y decía, hola, mira, yo veo tus videos y quiero esto y quiero el otro o quiero que hagas esto, pues, yo también me emocionaba porque lo veía muy emocionado a él y con el simple hecho de que, pues, este, cuando veía que su canal iba creciendo y me decía, mira, compadre, haz tu canal y haz esto y haz el otro y, o sea, él fue una gran inspiración para mí y, pues, los momentos en los que yo lo acompañaba, yo veía que él pintaba para algo grande, o sea, él iba a ser un youtuber enorme, su canal iba, se iba a expandir a, a un nivel, este, grandísimo, pero la verdad es que, pues, el destino le tenía deparado otra, otra situación y, pues, fue lo que yo vi, que, pues, mi compadre tenía muchas metas, me platicaba sus proyectos, las cosas que él quería hacer, a él donde quería llegar, quería, en un momento me dijo que él quería recorrer el mundo, así como él seguía mucho a Luisito Comunica, al Escorpión Dorado, él tenía como un, como unas metas enormes, o sea, de viajar por el mundo, de conocer varios lugares y, pues, la verdad, las cosas que él decía se cumplían, pero, como yo les digo, la verdad es que, pues, la vida nos tiene deparados diferentes situaciones y, lamentablemente, pues, no, no se cumplieron ni las metas de mi compadre, ni las metas de mi comadre, que, pues, mi comadre también tenía, este, unas, unas metas en su vida que, pues, lamentablemente no, no se pudieron cumplir, pero, pues, se le sigue extrañando a ellos dos, ahorita, pues, sabemos que ellos dos tienen, este, están en alguna parte del cielo con, con Dios, porque, pues, ellos tantas cosas que hicieron, muy buenas, la verdad, no conozco, este, alguna persona que hable mal de mi compadre, o sea, mi compadre con muchas personas se llevaba bien, mi comadre igual, ella no tenía problemas con nadie, o sea, eran personas que, que convivían con muchas personas, pero yo nunca escuché a mi compadre hablar mal de una persona y decir, no, pues, yo me llevo mal con esta persona, o a mi comadre decir, yo me llevo, este, mal con tal persona, o sea, a las personas que, que yo he escuchado que hablan de ellos, siempre han sido cosas buenas, o no he conocido a alguna persona que, que hablara mal de, de, de mi compadre o de mi comadre, o sea, ellos siempre tuvieron una buena relación con, con varias personas, eh, tuvieron bastantes amigos, conocí a algunos amigos de mi compadre, algunas amigas de mi compadre, que, pues, ahí cuando se reunían y hacían cosas, pues, ahí yo, yo, yo los conocí, y pues, siempre tuvieron buenos amigos, o sea, no, o buenas amistades, que convivían con ellos, y la verdad, pues, se veía, o sea, transmitían una buena vibra a ellos, que, que, pues, a cualquier persona que conocían, pues, se llevaban bien con ellos, pero, pues, como les digo, el tiempo, pues, ha pasado muy rápido, ya, ya es el tercer aniversario y luctuoso, y, pues, se les sigue extrañando demasiado, ahorita que, que Yuli estaba, pues, recordándolos, estaba viendo videos, donde mi compadre sale con, con mi comadre, y sale con, con Gabriel, el día que se les descompuso la camioneta, pues, eh, Gabriel estaba muy pequeño, y, pues, siempre se llevó muy bien con él, y, pues, algunas personas, que, de hecho, hay algunas personas que todas siguen pensando que Gabriel es hijo de mi compadre, cuando es hijo de Yuli, mío, pero, pues, nosotros dejábamos que Gabriel conviviera con él, porque se llevaban muy bien, o sea, tenían una bonita relación de tío y sobrino, y también con, con mi comadre, que, pues, Gabriel se llevaba muy bien con, con mi comadre, que hay, había veces que hasta se lo llevaban a Patzinganca, es por eso que algunas personas pensaban que era hijo de ellos, por lo mismo, que convivía también mucho con ellos, pero no es que nosotros no lo quisiéramos, sino porque, pues, veíamos que se la pasaba bien con ellos, y, pues, dejábamos que, que se divirtieran, y, pues, qué bueno que pasaron mucho tiempo juntos, porque, pues, uno no sabe las cosas que van a pasar, y, por desgracia, pasó esto, y, pues, Gabriel, qué bueno que convivió mucho con ellos. Bueno, pues, la verdad es que, pues, un abrazo a, a mis compadres, donde quiera que estén, y, pues, esperemos que, pues, el día que nos toque a nosotros, pues, lleguemos y, y nos volvamos a ver. Bueno, pues, esto, por, por mi parte, les platico un poco de, de, la relación que tuve yo con ellos, aunque, pues, es muy poco lo que les, lo que les hablé, pero, pues, me llevaría mucho tiempo hablar de ellos, y, pues, nada más, nos, nos quedamos con los lindos recuerdos que, que vivimos, y, pues, gracias, compadre, comadre, espero que, pues, nos nos vamos a reencontrar. Así está, y ahora está. Sí. Tadán, queda así. ¿Sabían que los muertos también comen? Sí. Y toman coca. Estamos en la ofrenda. Bueno, estas están medias muertas, y, pues, no, están medias pintadas. Hola, amiga. ¿Qué haces tu programa, amiga? Permítenos probar tus cañas, amiga. Esta caseta que vamos pasando es la desviación para seguir por Michoacán o darle hacia Guerrero. En este caso, acabamos la carretera que dice Iztapas-Iguataneca. Wow, estoy impresionado, ¿eh? Es pura arena lo que tiene encima. Ah, es arena. Ahí te va, ahí. Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, Memo a Guerrero, llegó seguro sacando placas, porque debe un chingo el cabrón. Oye, cuando te creas sabemos que no te va a atacar en un video. Sí, ya lo sé. Lo mismo me dijo a mí que lo iba a atacar cuando me eché una marometa. Hay de él, hay de él. Lo denuncio. A Gael cuando se cayó en el... Te pasaste bien, ¿te acuerdas, amor, del video? Ay, piseo algo, hombre. Una tarántula, una araña así grandota. Una tarántula. ¿Eh? ¿Qué tarántula? Sentí bien feo. Pobrecita, aranjita, bien gran rota. Está bien grandota. ¿A qué? Sí. ¿Cómo los ven? Tirando el flow. Ay, maestra, ¿por qué se tapaba la cara? ¿Qué? ¿Qué pena, hombre? Tú dame un besito. Un besito, un abrazo. Subete, Chema. Saluden. Saluden. Saluden, Chema. Esto es subirse a la banana, señores. Se da una vuelta y se va volviendo. También tú le puedes ir haciendo así. Ay, güey. Mira, para allá está como nublado, como lloviendo. Hola, amigos. ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. El día de hoy nos acompaña nuestra amiga Liz y Tania. ¿Qué nos van a ayudar a hacer hoy? Unas ricas donas caseras. Muy fáciles de hacer, muy baratas y de verdad muy ricas. Pues bueno, vamos a iniciar. Bueno, terminaron las donas nuestra amiga Liz y Tania. Y ya llegó el momento de probarlas. ¿Quién va a hacer la primera? Tania. A ver, probarlas. A ver, me adelantó. ¿Se quedaron buenas? ¿Sí o no? ¿Están buenas para vender o para regalar o ni para perder? No, para todo. ¿Para todo? ¿Para los perros también? A ver, Solís. Sí. Vamos a aprender la dieta otra vez. Sí. ¿Está bien para perder la dieta? Claro. ¿Cuántas te vas a tener? Una nada más. Yo voy a agarrar la más gordita porque es el más gordito. Yo la diente. ¿No inventes también suavecitas? Muy ricas. A ver. Ya te puedes, si te corren de maestra ya, te puedes dedicar a vender donas en las tardes. Siempre hay que tener otra alternativa. Pues en conclusión, es una receta muy fácil. Creo que sale bastante económico y sale en muchas donas. Es un kilo de harina, dos mantequillas, 200 gramos de azúcar, un litro de aceite, canela molida, levadura y el agua. Es todo lo que se ocupa. Más o menos se gastaron como 50, 60 pesos, creo que, de los ingredientes y salieron casi 30 donas. Esto porque no teníamos algo o un rodillo para poderla estirar bien y saliera más delgada, salieron un poquito gruesas. Igual si les antoja en su casa, pues ya saben, con 50 pesos pueden sacar 30 donas. Y más o menos se tarda una hora en hacer todo. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Si quieren que sigamos con esta nueva sección, comenten aquí abajo. Y sugiérannos qué tipo de receta les gustaría que hicieran. Bueno, muchas gracias. Denle like, compartan el video, suscríbanse si no lo han hecho. Y nos vemos pronto. Adiós. Gabriel, te meto al agua. Vente pues. Pero dile a tu mamá que te cambie primero. ¿A dónde vas, papi? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? A la playa. ¿Qué vas a caer, menso? Espérate. Despacito. Sí, me da muchas ganas de casarme así con Tania. Sí, me da muchas ganas de casarme así con Tania. Sí, me da muchas ganas de casarme así con Tania. Es un juguete, papi. Mira, pónmelo aquí. No hace nada, es un juguete. ¿Te dio miedo? ¿Por qué te dio miedo si te lo compré? ¿Por qué? ¿Están formadas porque ya no les vamos a dar nada? Para que ya no se formen y todos alcancen. ¿Están formadas allá de aquel lado? ¿Cuál quieres? ¿Por favor, Rengen? Formado. Espérate, te voy a poner una marquita. Listo. ¿Tú cuál quieres? Para que se pongan más el corazón. Aquí está la barra. Ya me corté a ti por las marcas. ¿A ti ya te haya puesto Mara? Aquí ya te haya puesto Mara. Es que hay quienes se la están borrando. Sí, pero yo me acuerdo que le tengo buena memoria de aquí. Deja que le ponga Mara. ¿Tú ya tienes Mara? ¿No tienes Mara? ¿Ya? Listo. ¡Hola, Lé! ¿Cuál? Ya, Lé, ahí. Son iguales. ¿Está pico? ¿A ti ya te había puesto Mara, mi rey? ¿A ustedes ya les había gustado? ¿Ya los que yo? A ellos no. A ellos, pero ustedes ya le... A botar el muñeco al niño. No, no le pongan la Mara, está bien. ¿Tú qué quieres? Pónganse la Mara. A ver, manos, manos, manos. A ver, la otra mano. Es para que todos alcanzan. Él ya le hemos dado. No, a mí no. A él no. No, a nosotros le necesitamos. Dale, al niño no le puse Mara. Ya trae Mara. A ver. A la adolescente ya, como 14 años. Ya. Y la 10, ¿ahora sí tiene 14? Sí, sí. A ver, te voy a poner una marquita en la mano, ¿eh? Para que todos los que faltan nos alcance. Ya está el 23, burro. ¿Dale? ¿Dale? Dale, ese es el niño. ¿Dale? 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 Nos la regaló una señora que tenía una colección y las quería mucho todas juntas. Esa señora. Pero a ti ya trae la marca. Ah. A ver, aquí ya también. Sí, ya trae la marca ahí toda borrada. No, pues chiquillos. Si nomás era de uno. Saliste abusada. Mira. Esto es el casino. A ver, bríncale. Brincale. Brincale. No puedo. Vámonos, pues para abajo. El niño. Ay, ay. Me voy al carrer. Vámonos para abajo, papi, gente. Pequino aquí. ¿Qué estás comiendo? No sé. A ver, cómetelo. Oh, sí comiste muy bien. Cómetelo, échatelo todo a la boca. No. Ya estás todo pegostoso. Ándale. Mira, enséñales la mano. Mira. Vean cómo trae las manos este puerco. Cómetelo, dulce. Todo. Así ya no lo agarres con los dedos. ¿Qué estamos haciendo, papi? En el camino. ¿Qué? En el camino. ¿Estamos esperando qué? En el autobús. El autobús para ir a la camioneta y que llegue a la grúa. ¿Sí o no? Sí, ahí ya. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo y chicharrón con pelos! ¡A huevo y chicharrón con pelos! ¡Ay, eres un cabrón! ¿Ah, sí? Diles, denle like. ¡A huevo y chicharrón con pelos! ¡A huevo y chicharrón con pelos! Dile y ¡suscríbanse! ¡Suscríbanse! ¿Qué, papi, ya te lavaste las manos? Sí. Diles, los quiero mucho. Los quiero muchos. Diles, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. ¡Ay, nada! Hola, hermano. Mira la piñata. ¡Oh, ahí hay una piñata! Te lo digo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya te dijo buenas tardes. Ya me dijo buenas tardes. Ya te dijo buenas tardes. ¿Quién es ese niño feo? ¿Quién es ese niño feo? ¿Qué eres tú? ¡Bien, Jorge, Gabriel! ¿Tú eres Jorge Gabriel? ¡Mira la piñata! ¡La piñata! ¡Mira la piñata! ¡Hasta arriba! Ahí arriba está la piñata. ¡Ya está! ¡Más lejos! ¡Más! Ahí está, ya la vimos. Ponte la chamarra. ¡No! ¡Hace frío! ¡Ah! ¡Ese es tu suéter! ¡Ese es tu chamarra! ¡Mi suéter! ¡Tu chamarra! ¡Mi diente! ¡Ah! ¡Tus dientes! ¡Mi suéter! ¡Mi suéter! ¡Ah! ¡Tu suéter, pues! ¡Saca pues la mano! ¡Estamos en espésteros! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estamos en tiripetío! ¡Sí! ¡Y estamos en piripetío! ¡Vamos en piripetío! ¡Tiri-pe-tío! ¡Piri-ti-tío! ¡Tiri-pe-tío! ¡Tiri-ti-ti-tío! Y vamos para Pátzcuaro Y luego vamos a Pátzingán Querido hermano, hoy me siento abrumada por la tristeza en recordar que ya no estás físicamente con nosotros Extraño tu presencia, tu risa contagiosa y tus abrazos reconfortantes Aunque ya no estés aquí, quiero que sepas cuánto te quiero y cuánto te echo de menos Recuerdo los días de nuestra infancia cuando juntos compartíamos risas, secretos y aventuras Éramos cómplices, confidentes y amigos incondicionales Siempre supe que podía contar contigo en los momentos buenos y en los difíciles Tu partida ha dejado un vacío en mi vida que nadie más podrá llenar Me duele profundamente no poder verte crecer, no poder celebrar tus logros y compartir tus sueños Lamentablemente la vida nos ha separado prematuramente, dejándome con un corazón lleno de preguntas, sin respuestas y una sensación de injusticia Aunque ya no estés físicamente a mi lado, quiero que sepas que llevas una parte de mí contigo Tus recuerdos y tu espíritu vivirán por siempre en mi corazón Me consuela pensar que ahora estás en un lugar de paz, donde no hay dolor ni sufrimiento Donde solo reina el amor eterno Quiero agradecerte por todos los momentos preciosos que compartimos juntos Cada risa, cada conversación y cada abrazo quedan grabados en mi memoria Tuvimos nuestras diferencias como todos los hermanos, pero siempre supe que nuestro amor era muy difícil de romper Hermano, tu partida me ha enseñado a valorar aún más la importancia de la familia y la fragilidad de la vida Me han recordado lo importante que es expresar nuestro amor y aprecio a quienes tenemos cerca Porque nunca sabemos cuando será la última vez que los veamos Aunque el dolor de tu ausencia nunca desaparecerá por completo Prometo honrar tu memoria viviendo una vida plena y significativa Aprovecharé cada oportunidad que se me presente Perseguiré mis sueños con determinación y buscaré la felicidad en los pequeños momentos de la vida Descansa en paz, querido hermano, siempre estarás en mi corazón y en mis pensamientos Te extraño más de lo que las palabras pueden expresar Pero tu espíritu vive en mí y en aquellos que te amamos Hasta que nos volvamos a encontrar, algún día seguiré amándote y recordándote contigo mi ser Querida cuñada, siento un vacío tan enorme que noto que contigo se me encontró sofrante en mi vida Quiero que todo el mundo sepa mediante estas palabras que tú para mí y para Gabrielito lo eras todo Tú bien lo sabías Siempre estabas contenta, feliz, sonriente Cuando yo te necesité que fueron algunos momentos malos de mi vida Tú veniste hacia mí y siempre me ayudabas y me transmitías paz Gracias por estar siempre a mi lado Nunca te olvidaremos, siempre estarán en nuestros corazones y en nuestra mente Y por supuesto jamás los olvidaremos Los amamos mucho ¡Déjale, Yolanda Augusto! ¡Gracias!